El Banco de Inglaterra sopesa si continúa o no subiendo las tasas de interés interbancaria tras una corrida de 10 alzas consecutivas desde diciembre de 2021. Así lo reconoció el gobernador del ente, Andrew Bailey, al señalar que la decisión depende de cómo se comporta la inflación en el Reino Unido, que está por encima del 10,1%, la más alta en 40 años. La mitad de las personas que intentan obtener la residencia permanente en Reino Unido por la llamada ruta de 10 años tienen dificultades para pagar la comida y las facturas, según una encuesta del Instituto de Investigación de Políticas Públicas que advierte sobre los efectos de la política hostil al migrante. Cientos de delincuentes podrían escapar del radar de la policía británica debido a que el Reino Unido está excluido de la base de datos criminal de la Unión Europea, al que perdió acceso directo tras el Brexit. El gobierno del Reino Unido logró beneficios por 2.400 millones de libras esterlinas en ventas de deudas hipotecarias a terceros, afectando a decenas de miles de familias que no podían pagar sus deudas. Piden a los duques de Sases que desalojen la residencia asignada en los terrenos del castillo de Windsor, así lo confirmaron voceros de la familia real. La medida fue ordenada directamente por el rey Carlos III y fue interpretada como una represalia después del lanzamiento de la autobiografía de Harry. Muchas aplicaciones al asentamiento en el Reino Unido son rechazadas porque las personas con pasaporte europeo carecen de documentos con evidencias para sus solicitudes, así lo aseguró Rosa Crowley, asesora de la Casa Latinoamericana, al anunciar un seminario informativo con la comunidad este fin de semana sobre el tema. La ComOffice sigue dilatando el sistema de asentamiento del Reino Unido para miles de personas con pasaporte europeo, así lo aseguró a Express News Manuel Padilla, abogado experto en temas migratorios.